Hoy me encuentro por una de las calles más céntricas y comerciales de todo Londres. ¡Acompáñame! Hoy me encuentro en Bond Street. Esta calle enlaza con Oxford Street, que es una de las calles más comerciales y con más tiendas de todo Londres. Además, estamos muy cerca de Mayfair, la elegante y cara Mayfair. Mirad cómo están decorando las calles para la coronación del rey. Dejadme en los comentarios si os parece bonito o no. Si venís a Londres, tenéis que acercaros al TKMath. Aquí encontraréis productos de primeras marcas e incluso productos de lujo a precios muy, muy, muy competitivos. Bolsos de marcas muy conocidas, ropa de marca, joyería, cosméticos, comida gourmet, todo lo que te puedas imaginar. Puedes encontrar auténticos chollos. El otro día encontré una bolsa de viaje de 2.000 libras por 200. No me la compré porque soy pobre, pero no me digas que no es un gran chollo. Si estás en Tottenham Coat Road, saliendo del metro, puedes encontrar el Outernet. Este es un espacio creativo al aire libre y todo el mundo puede disfrutarlo. Es gratis, no me digas que no es bonito. Mira. Y después bajé hasta Chinatown. Esta es mi tienda de donuts preferida. Además tienen donuts sin gluten, así que yo los puedo comer. A que tienen buena pinta. Y este es el donut que me compré por portarme bien hoy. ¿Qué os parece? Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado. ¡Hasta la vista! ¡Chao!